Continuamos los videos diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy domingo 4 de febrero de 24, el torno de Pachito, su final no se va a dar, no sabemos si la de Alexis, pero la Lega China del Calvo está arreglando la cancha, el partido de las dos está programado, el de el juego de los gays entre el equipo de Siloé y el equipo del 7 de agosto. Hoy domingo 4 de febrero de 24, estamos desde el Parque Venezuela, animándote para que te sumas a estas elecciones diariamente desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Repetimos, hoy es domingo 4 de febrero, comienza a abrir el sol a estas horas de la tarde, a estas horas del mediodía, ya que estuvo tranquilo, oscuro, por la lluvia de la madrugada de este domingo 4 de febrero. Así que nosotros pedaleamos por la vida, pedaleamos por la salud, desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, repetimos, hoy es domingo 4 de febrero de 24, y como de costumbre, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, camina, trota, aguanta bicicleta, sal a los parques, y obviamente, si te da pereza, pues lo puedes hacer en el carro de tu hogar, la gente que está en los países donde estamos en invierno, que no pueden salir, a los pueden hacer en el calor de su hogar, con estas estáticas que tienen, obviamente, los que estamos en el trópico, podemos salir a caminar, a trotar, a montar, pero si no queremos hacerlo tampoco, porque nos da miedo el calor, nos da pereza, pues hagamos los ejercicios en la casa, ahí huele que tu sea, los tiendios, 4 de febrero de 24.